Marianita de Caramagui hoy está con nosotros para hablar de un tema súper interesante sobre todo para nosotras las chicas que nos gusta utilizar maquillaje, ya sea un maquillaje cargado, un maquillaje natural, en cualquiera de estas dos formas, el iluminador sirve perfecto para nosotras. Marianita, qué buen tema porque yo tengo mil preguntas. Claro, vean, parte esencial del maquillaje es el iluminador. Ahora, tenemos que estar claro, Monse, qué efecto nos da el iluminador en nuestro rostro, ¿verdad? El efecto que nos va a dar es luz y obviamente todo lo que sea luz en el rostro también da volumen, entonces hay que tener un poquito de cuidado sobre qué lugares yo elijo para poner iluminador. Por ejemplo, yo tengo mi nariz un poquito ancha, entonces si yo pongo iluminador estoy dando luz y estoy dando más volumen. Más anchura. Entonces, ojo, la luz en el rostro es volumen, eso es muy importante saberlo, ¿ok? Ahora, Monse, existen un montón de iluminadores. Ejemplo, existen iluminadores líquidos que se pueden utilizar súper bien. Ejemplo, yo amo mezclar un iluminador líquido con la base, Monse. ¿Con la base? Con la base porque la base queda como efecto satinada, entonces la piel como que nos brilla muy naturalmente, vean qué chiva se ve. Y eso se puede en cualquier piel y en cualquier edad. Exacto, importante, el iluminador siempre se aconseja que sea un tono menos que nuestra base porque tiene que iluminar, no tiene que oscurecer nuestra piel. Ahora, también existen iluminadores así, que son en polvo, que son los que normalmente todas conocemos, o también existen paletas como esta, que yo la amo, Monse, porque se sabe que para nosotros que una paleta tenga todo, es demasiado importante para no andar cargando. Entonces, vean, aquí trae iluminadores, cuatro filas de iluminadores. ¿Cómo reconozco cuál es el iluminador, Monse? Muy fácil, el que tiene brillito, el que brilla va a ser siempre los iluminadores. Los demás que son mate ya son contornos y ya son rubores. Siempre nos vamos a dar cuenta que es un iluminador porque va a brillar muchísimo, ¿ok? Para que a las chicas les quede claro. Mari, ahora una pregunta, porque yo voy entonces a comprarme el iluminador y dependiendo del tono de la piel mía, así del color del iluminador o yo puedo usar cualquiera. No, no pueden utilizar cualquiera. Ejemplo, las pieles más blanquitas pueden utilizar iluminadores rosados, iluminadores más doraditos, las pieles trigueñas, pieles oscuras se ven hermosas con dorado. ¡Qué divino! Porque se les ilumina un montón. Simplemente yo ocupo que el iluminador sea un tono menos que nuestra base. Ahora, ¿dónde aplicarlo? ¿Dónde te pones el iluminador vos, normalmente? Ay, chiquillos, miras qué desastre. Porque yo ya tengo los pómulos muy grandes. Ajá. Me gusta casi el volumen. Entonces, la otra se veía así. Terrible. Yo me lo aplico como aquí. Ajá. Porque he descubierto que a mí no me va mucho. ¿En las pieles? O no me lo sé poner. Súper bien. Entonces, ejemplo, varias zonas del rostro que podemos aplicar. El ejemplo es en este pómulo donde nos decía Monce. Un secretito. Yo antes de poner el iluminador, yo sello la piel, Monce. Ajá, claro. Primero pongo sellador para que él se vea muchísimo más. Entonces, ejemplo, en el pómulo. A mí me gusta poner un poquito en la puntita de la nariz. Yo también. ¿Y aquí? Ajá. En el arco de cupido, que es aquí como en la boquita. Me gusta mucho iluminar mi ceja. Como este huesito de arriba, chicas. Siempre ilumínelo porque se ven bellísimas. Siempre tomando en cuenta qué lugares quiero y que no me vaya a dar más volumen del que tengo normalmente. Exacto. Pero esos son como secretitos de cómo aplicarlos. Ahora, ejemplo, podemos utilizar un iluminador como sombra. Venga, siéntese, Monce. Podemos utilizar un iluminador como sombra porque en los ojos se ve bellísimo. Ejemplo, en el lagrimal. Abra los ojitos, Monce. Vean el ojo de Monce. Si yo le pongo a Monce un poquito de iluminador en este lagrimal, que le voy a ir metiendo suavecito. Vean cómo el ojo le cambia cuando yo le doy luz al lagrimal. Entonces, podemos jugar con los iluminadores para que nos iluminen muchísimo más la mirada. Oh, guau, qué mirada. Vean qué mirada más linda. No se ría. No se ría. Vean, o igual como sombra. Cierra el ojito. Ven este brillito que Monce anda aquí arriba. Este brillito también lo genera el iluminador. Entonces, si no tengo una sombra con shimmer, puedo aplicar iluminador arriba en el ojito. Y también me sirve como sombra con shimmer. Entonces, tiene miles de usos que muchas veces no sabemos. Muchísimas gracias, Marianita. Como siempre, nosotras aprendiendo de vos tantísimos tips. ¿Y saben qué les voy a decir, chiquillas? Si ustedes dicen, no, yo no me sé maquillar. Háganlo. Practiquen, que en la práctica ustedes van a empezar a conocerse. Vea qué espectacular este iluminador líquido. Aquí, chiquillas, aquí ponen. En el escote, vean. En el escote ustedes, en el cuerpo se ponen. Y divinas. Y quedan iluminados. Ay, Gillo, ¿usted quiere iluminador? Gillo, que lo veo así. Conluminemos a Gillo. Deme eso para seguir iluminando esta vida.